La reforma laboral La reforma laboral que hoy por hoy se está solicitando por parte del gobierno federal a la Cámara del Congreso de la Unión. Ante esta situación, el sector obrero a nivel nacional, el estatal sobre todo, no está en contra de una reforma. Está en contra de que en la reforma venga implícita en ciertos artículos que haya afectaciones a los derechos laborales de los trabajadores, como actualmente está pasando en los ayuntamientos. Asimismo, el líder obrero puntualizó que esta propuesta presentada cuenta con puntos que en vez de beneficiar perjudicarían a los empleados, como es el caso de la mano de obra en donde solo se le pagaría por las horas laboradas y no generaría así una antigüedad. Pretenden en la actual reforma manejar la obra hombre, mano de obra obra hombre. Y esto es contraproducente porque si te contratan por determinado tiempo no te van a pagar el salario estipulado, la Comisión Nacional de Salario Mínimo de Vitamina, sino te van a pagar lo que realmente trabajas por un lado. Por otro lado, no genera esa antigüedad en el trabajo y es lo mismo que está sucediendo actualmente. Si un trabajador bajo contrato determinado de 30 días y el patrón no lo renova, prácticamente estás al aire sin derecho a liquidación y nada. Jaspalomo expresó que lo ideal sería la realización de un estudio global que brinda una determinación positiva. Para mí debió de haberse hecho, como dice la solicitud, foros ciudadanos para que cada quien sienta el consenso de la gente y que tome en cuenta las opiniones de los trabajadores, no de las cámaras empresariales, no de sindicatos nacionales precisamente que hayan conformado relaciones obrero patronal por medio de un convenio con empresarios. Tenían que ser organismos libres. Para finalizar, señaló que para él, en lo particular, la reforma laboral no está mal encausada, sino más bien, ésta se encuentra mal organizada. Son benéficas, pero que no es algo en lo cual pudiese decir, vaya, se logró algo de parte del sector obrero. Con imágenes de Miguel Castillo para Tiempos Campeche, Terecos Gaya. ¡Gracias!